...que ha emitido la Junta Directiva del Real Madrid. Evidentemente que el Real Madrid es muy importante y por eso todo el mundo está pendiente de lo que vayan o no vayan a decidir o hayan decidido esta noche. Lo que sí es cierto es que solamente han faltado el señor Rodrigo y el señor Revenga porque estaban en Marbella, el señor Crespo, don Leandro Crespo, se ha tenido que marchar de esa reunión. Sí que han estado Marcelino Alonso, Usia, Valderrama, Onieva y al final se han incorporado también don Julio Sen y Enrique Martín que es quien ha facilitado esa nota. Sí, esta nota. En la que no hablan de Del Bosque aunque sí le van a dar su apoyo total a don Vicente Del Bosque y donde ha salido muchísimas veces el nombre de Jorge Valdano porque pretenden que se haga como manager general. Lo que sí que podemos decir es que al final de esta temporada ya por el mes de junio probablemente con casi total seguridad pueda haber elecciones anticipadas en el Real Madrid aunque en esa nota pública no lo hayan anunciado ahora mismo pero es muy seguro que haya elecciones al Real Madrid. Bueno pues como te decía y aquí enseguida vamos a tener imágenes de lo que ha sucedido esta tarde noche en Madrid en esta Junta Directiva del Conjunto Blanco pero lo que vamos a ver ahora son goles. Tres goles y además bastante bonitos el 3-2 que el Barça le endosó al Oviedo y los goles 5 el Zaragoza le marcó al Real Madrid en el Bernabéu el resultado final Zaragoza 5 Real Madrid 1 un resultado histórico goles de la Liga. Goles holandeses contra la Césped del Bernabéu esbozando una esperanzada sonrisa claro que el Zaragoza de Chechu Rojo no parecía el esparri más adecuado para remontar el vuelo. Pronto se empezaba a palpar cierta inquietud en la meta madridista. Caritano en una difícil posición intenta sorprender a Bizarri. Ahora es Karen B quien ante la atenta mirada de todos intenta buscar un rematador tan solo encontró la cámara. Sabio sin demasiado ángulo no puede superar a Juanmi mientras Julio César quizás pretendía minar la moral de Milosevic. Si ese era su objetivo no lo consiguió. Tampoco consiguió el suyo el Toro Acuña con ese lanzamiento desde la frontal. Se quedó sin embargo con el recuerdo de los tacos de la bota de un Iván Helguera que le pisó a la intención eso sí. Y esta falta de caranca sobre Milosevic fue el preámbulo del primer gol. Santiago Aragón le sirvió un balón al Duboslavo que como auténtico depredador del área rival no desaprovecha. La zaga madridista también echó una mano. No sería la única. Entre Morientes y Raúl pudieron fabricar el empate. Pero ahí estaba Juanmi. El guardameta menos goleado de primera. Y de un hipotético equilibrio a una mayor desigualdad en el marcador. A cinco minutos del descanso Juanmi le vuelve a poner en evidencia a la defensa blanca. La más goleada del campeonato. Giza Riuda y Juanmi no. El presidente madridista aún estaba en el palco. Juanmi impartiendo instrucciones a su barrera. Y Roberto Carlos ensayando uno de sus zurdazos. La salida del guardameta zaragocista. La actual Zamora de la Liga. Y a un suspiro del descanso. Un nuevo zarpazo de Juanmi le iba a dañar irreversiblemente la línea de flotación del buque madridista. La euforia de la afición maña. Contrasta claramente con la desesperación. La impotencia. Y al enfado de la hinchada blanca. Que sin ningún pudor solicitaba responsabilidades a un palco al que Lorenzo Sanz no volvería tras el descanso. En los albores del segundo tiempo y como si de un coso taurino se tratara, un espontáneo, se lanzó al terreno de juego pidiendo quizás una oportunidad. Fue retirado sin contemplaciones. Una tenue luz al final del oscuro túnel vio el Real Madrid tras este gol de Raúl a los ocho minutos. Vamos, que hay tiempo, parece decir Raúl. Me lo acompañó. Con la fortuna Juanmi. Un minuto de leve esperanza para el equipo de Vicente del Bosque, ya que en el siguiente Garitano, casi sin ángulo, sorprende a Bizarri. El Guera toca lo justo para desviar la trayectoria del balón. Y a los veinte minutos del segundo periodo, Milosevic certificó el hundimiento del Real Madrid. Quinto gol del Zaragoza, segundo para él. El decimoquinto del Yugoslavo, el máximo goleador de la competición. Es decir, del banquillo blanco. El Real Madrid lleva ya seis partidos consecutivos sin conocer la victoria en el Bernabéu, en el que no había recibido cinco goles desde la temporada 73-74 cuando se los endosó el Barça de Johan Cruyff. Real Madrid 1, Zaragoza 5. Estas imágenes lo dicen absolutamente todo. Yo creo que con el tiempo van a salir los resultados, lo que pasa es que aquí en el Real Madrid resultados son el día a día, ¿no? Y es difícil de decirlo, ¿no? Pero yo estoy confiado de que las cosas van a mejorar mucho y que la gente va a disfrutar con el equipo todavía en esta temporada. A ver si se van arreglando las cositas. Por cierto, Juan Carlos, y a ustedes también se lo digo, ¿te acuerdas de que estuvo aquí el Juanmi y Luis Tembranos? Sí, señor. Luis, cuarto de esa nota, el Real Madrid dice que en cumplimiento del plan de reestructuración la Junta Directiva ha decidido acelerar el proceso de reforzamiento de la estructura deportiva del club con la toma de decisiones que serán públicas en los próximos días. Y piden, cerrando esta nota pública que se ha dado en las puertas del domicilio del presidente del Real Madrid, don Lorenzo Sán, la Junta quiere hacer un llamamiento a la totalidad de los socios del club instándoles a la serenidad y unidad como único camino para la consecución de los objetivos que el club tiene marcado. Para que a ver cómo se puede unir a todo el mundo después de lo que ayer ocurrió en el Estadio Santiago Bernabéu. Virtudes Fernández estuvo, ¿verdad?, Juan Carlos, por allí, por los alrededores y algunas imágenes de lo que ocurrió sí que las tenemos y las pueden ver ustedes. Minutos antes de comenzar el partido, durante el calentamiento, todo era un parabienes. Los gritos procedentes de las gradas eran de ánimo. El equipo fue recibido con aplausos. Unos 60.000 espectadores se dieron cita en el Santiago Bernabéu que vivió una de sus peores jornadas. Tras el 0 a 1 se esperaba la reacción, pero con el segundo tanto del Zaragoza llegó el enfado del público. Final de la primera parte y última imagen de Lorenzo Sanz en el palco del Bernabéu. Una indisposición motivó su ausencia en la segunda mitad. Ya no volvió al choque. Los jugadores también fueron recriminados. Con un marcador poco habitual, algunos se marcharon antes de tiempo y los que se quedaron explotaron. La bronca fue monumental. El desencanto queda patente en estas imágenes. Más desgracia, se dorabla y se va la luz. Ya en el exterior, unos 300 aficionados aguardaban la salida del autobús del Real Madrid. Y no precisamente para lanzar piropos. Malos tiempos corren por el Bernabéu. Malos tiempos corren por el Bernabéu. Gracias.